¡Atención a nuestros amigos de noticias de última hora! Hay informaciones que están en desarrollo y se las vamos a presentar inmediatamente. Increíble lo que hizo en las últimas horas el gobierno comunista de Xi Jinping, quien, escuchen bien, amenazó a Estados Unidos en cabeza de Joe y le dijo a su ejército que se prepare para un futuro conflicto internacional con los norteamericanos por su apoyo a la isla de Taiwán. Pero atención que hay más noticias. Tiemblan los demócratas. El expresidente le está ganando el pulso al establecimiento republicano. Sigue sumando apoyos para ser el líder en el partido y avanza el plan para drenar el pantano. Nueva advertencia de Nicolás Maduro a Iván Duque. Lo acusa de querer robar armas a Venezuela. La principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia, de la oligarquía colombiana, del estado paranarcomilitar de Colombia. Y que es esa narcodictadura la que ha destruido la separación de poderes, la prensa libre, el aparato productivo y la que ha desencadenado esta gran crisis humanitaria. Y por lo tanto, en los escenarios internacionales, multilaterales y bilaterales, tenemos que llevar este tema. Jesús Santris amenazó a la periodista Claudia Gurizati y a Vicky Dávila. Aquí te mando para que actualices el archivo de semana. Luego de haber advertido al presidente Duque, se ha pronunciado el presidente y la Policía Nacional al respecto. Hoy debemos todos rechazar categóricamente a esos criminales, a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la narcotalia. Dentro de un proceso investigativo que debe conducir a la judicialización y ubicación de este delincuente y otros miembros de su estructura narcotraficada. Gustavo Petro dijo que Santris y Uribe son tal para cual respecto a las denuncias presentadas por el medio colombiano. Álvaro Uribe también se pronunció respecto a las amenazas de Santris. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela y en toda Latinoamérica en nuestro canal Noticias de Última Hora. Lo invitamos a que le dé manito arriba al video y a que se suscriba a nuestro canal. Noticias de Última Hora Atención a la siguiente información, amigos, de nuestro canal Noticias de Última Hora. El máximo funcionario diplomático del gobierno que lidera Xi Jinping le ha advertido muy seriamente a Joe que revierta todo lo que hizo el titán en pro de apoyos a Taiwán y le dijo que Estados Unidos no debe ni tan solo pensar en cruzar más allá de la línea roja. Así lo dio a conocer en las últimas horas el diplomático chido Wang Yi, quien calificó el reclamo del PSC sobre Taiwán como algo que no tiene vuelta atrás y añade que esta situación no tiene compromisos entre Estados Unidos y Taiwán. Dijo que Biden debe de cambiar todas las políticas de la anterior administración que era catalogada como provocante y peligrosa con el objetivo de traspasar la línea roja. Beijing le hizo saber al líder de los azules que China unificará a la isla con la China continental y si es posible lo tendrá que hacer a la fuerza, pero que Estados Unidos no podrá jamás interferir en los asuntos del PSC con la isla y dio un ultimátum a los norteamericanos. Según el ministro Wang Yi, dijo a Joe Biden que se aleje de los asuntos internos del país asiático refiriéndose a temas puntuales como los derechos humanos y la forma de proceder con la etnia de los uigur en la región de Xinjiang y el rechazo a las afirmaciones del antiguo secretario de Estados Unidos. Hablamos de Mike Pompeo, quien aseguraba que lo que pasaba con los uigures era un homicidio. Desde que el demócrata llegó al poder en la Casa Blanca, el líder Xi Jinping pone el pie en el acelerador presionando a Biden para que revierta todas las políticas del jefe. Por el lado de los asesores del expresidente, están instando al presidente de los norteamericanos a que se mantenga firme en su posición y tenga carácter para enfrentar esta advertencia mundial como lo es el partido del PSC y asegurando que la antigua administración del jefe logró bastantes avances en materia de seguridad y a nivel comercial, por lo que Mike Pompeo le ha dicho a Joe que se mantenga firme con las políticas obtenidas en el plano internacional para Estados Unidos a través de las políticas de este proyecto en la agenda América Primero del expresidente. Incluso, hasta muchos funcionarios de la Casa Blanca que están activos en la administración de Biden están de acuerdo que se mantenga las políticas y enfatizan en que el apoyo de Estados Unidos a la isla debe ser sólida como una roca. Ante las advertencias del PSC, El Dragón Rojo cataloga a la isla como rebelde después del conflicto civil en los años 40 y allí quienes dirigían a China se fueron a dirigir en la isla. Taiwán se considera el legítimo gobierno del Dragón Rojo y gobierna bajo principios democráticos. Por su parte, el Pentágono ha reforzado su presencia con buques de alto conflicto en la zona sureste asiática y lo hace única y exclusivamente para contrarrestar la creciente presión del PSC en la región y actualmente está tratando de proponer una nueva estrategia que lleve a la disuasión del ejército chino y se trataría de una nueva red de misiles que costaría cerca de 30 mil millones de dólares repartidos en 6 años estableciendo una red de precisión convencional llamada Primera Cadena de Islas como parte de un gasto de 27 mil 400 millones de dólares que se contempla en el panorama del Indo-Pacífico que se volvió en contra de los Estados Unidos. Altos mandos militares encargados de la seguridad en el Indo-Pacífico por parte de Estados Unidos y sus tropas navales están de acuerdo en que se debe de hacer todo lo posible por disuadir al gobierno de Xi Jinping y siempre permanecer en paz pero también son conscientes el jefe del comando estadounidense en el Indo-Pacífico que si la competencia se convierte en conflicto Estados Unidos debe de estar preparado para luchar y ganar las batallas con la isla Todo este panorama se presenta amigo de noticias de última hora luego de que el líder Xi Jinping aumentara las flotas militares cerca de la isla y el dragón rojo reclama la mayor parte de la soberanía de todo este territorio que ha construido islas militares, puertos artificiales en aguas del Indo-Pacífico más pistas de aterrizaje con el fin de reforzar sus unidades militares y demostrar su poderío a Taiwán De otro lado, el líder de China, Xi Jinping, instó a sus tropas a que se concentre en fortalecer su preparación para el combate durante los próximos cinco años y dirimió sobre los problemas nacionales y en el plano internacional su objetivo específico será que su ejército esté preparado para cualquier enfrentamiento Así lo dio a conocer en el discurso de los delegados de las Fuerzas Armadas de este país en las sesiones legislativas anuales según el líder del PSC Sus tropas deberán enfrentarse a circunstancias muy difíciles pero que son necesarias para defender la soberanía nacional En una entrevista con los medios chinos el domingo Hu Jin justificó el aumento del gasto militar como necesario para la autodefensa como para la protección de la paz mundial diciendo que era irreprochable El dragón rojo enfrenta desafíos de seguridad nacional que no puede pasarse por alto, dijo Hu incluido el egonismo creciente en la política del poder unilateralismo Palabras que Beijing invoca con frecuencia cuando se refiere a Estados Unidos Entre las advertencias que dijo socavarían a China El mundo está lejos de ser pacífico por lo tanto nuestra defensa nacional debe ampliarse En noticias del expresidente Atención, hay choque de poderes en el interior del partido republicano Y hay temor en los demócratas Por los avances que está obteniendo el jefe en las últimas horas Se ha conocido que el expresidente es realmente fuerte y que será líder indiscutible del partido conservador y esto mucha atención tiene con dolor de cabeza a quienes tenían como plan sacarlo del camino y frustrar las aspiraciones del non de esfumar al expresidente de la política En las últimas horas el titán ha dicho que se queda y que va a luchar por su pueblo y atención porque los representantes del partido republicano estamos hablando de Ronald McDaniel dijo algo que puso preocupados a los rinos enemigos del expresidente y clava un dardo específicamente en el ego de la Pelosi pues según McDaniel el expresidente si es realmente un hombre fuerte y con bastantes adeptos populares además se supo que el titán está luchando por la recaudación de fondos y los está dirigiendo directamente a sus grupos del PAC Safe America mientras que anunció batalla contra los líderes republicanos de vieja data que estuvieron en su contra y que avalaron su segundo juicio político en el Senado En pocas palabras señoras y señores y patriotas que están viendo este video el hombre está decidido a sacar del camino a los senadores y representantes republicanos que se aliaron con los demócratas para sacarlo del camino y está en la mira de su proyecto político es dejar en el camino a la Pelosi en las elecciones del 2022 y como ustedes saben el titán está con los pelos de punta con los rinos que se están llenando los bolsillos a costa de utilizar su nombre en la base de datos del partido republicano y ha dicho efectivamente que no va a apoyar a estos senadores de doble rasero y dice que ese dinero lo están desperdiciando en gente que no tiene intereses en el partido republicano y McDaniel fue muy clara diciendo que la relación entre el partido y el expresidente es muy buena y se espera que esto siga así él está realizando eventos por ejemplo habla de que el titán está realizando actividades para el partido en Palm Beach y que hay expectativa por todos los apoyos que están sumándose en las últimas semanas pero también fue clara en decir que el jefe está y va a apoyar a sus candidatos por separado y que para lograrlo el partido debe de estar unificado en torno a las políticas de la Agenda América Primero con el fin de llevar a los candidatos a ganar las elecciones del 2022 y ser la mayoría en la Cámara y en el Senado y todo está avanzando a buen puerto dijo McDaniel que está también de acuerdo en que se debe de cambiar el Senado y la Cámara en los Estados Unidos en las próximas elect del 2022 y por esto atención el expresidente tiene como objetivo claro convertirse en el jefe informal del partido republicano en Estados Unidos y el objetivo será recuperar a las mayorías y si no pasa esto señoras y señores estarían decepcionando al país y el futuro de los Estados Unidos cambiaría totalmente subido en el comunismo dijo McDaniel que la agenda de Donald Trump es poderosa y ella respeta la decisión de que las donaciones que ya no llegan al partido republicano vayan a los grupos del expresidente en especial al PACSafe América y para completar esta información amigos la presidenta del Comité Nacional Republicano Rona McDaniel el presidente del Comité Senatorial Republicano estamos hablando de Rick Scott y el presidente del Comité Republicano del Congreso Edton Emer pues afirmaron su apoyo a Donald por el apoyo que viene dando a los comités del partido republicano el expresidente ¿Qué opinan ustedes mis amigos? me dejan sus comentarios en la cajita de respuesta de otro lado de la información en Venezuela se ha producido en las últimas horas en Venezuela se han producido declaraciones de Nicolás Maduro que tienen en revuelo a la casa de Nariño este martes Nicolás Maduro arremetió contra su homólogo estamos hablando de Iván Duque del gobierno colombiano y lo acusó a él y al gobierno de desarrollar un supuesto plan para acabar de una vez por todas con las fuerzas militares venezolanas y robar armas dentro del territorio y esto ha sido considerado como una fuerte acusación en la casa de Nariño cada jefe de zona de defensa integral debe saber que la principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia Nicolás dice que la FAN encontró que habían al menos 600 casos de sobornos por parte de inteligencia militar colombiana para apoderarse de las armas del país vecino pero la operación de ataque contra Venezuela se mantuvo por orden de la Casa Blanca de Donald Trump y por orden de ese energúmeno obsesivo, anti-venezolano llamado Iván Duque ante dichos señalamientos el jefe del régimen exhortó a las fuerzas militares para que no bajen la guardia debido a que todos los días están buscando un traidor que venda sistema de armas sentenció Nicolás y ahora entonces dicen vuelven a repetir el refrito de la presencia de grupos armados de los restos de lo que queda de la guerrilla colombiana en territorio venezolano nosotros hemos respondido como debe ser con la verdad también digo las siguientes palabras ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano caotizar el sistema de armas esto es un mandatario venezolano quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque por el hombre que más y en este mundo Venezuela que es Iván Duque para tratar de escalar un conflicto armado entre tanto se adelanta una reunión con jefes militares dijo Maduro donde además dijo que los sistemas de inteligencia contra inteligencia del país colombiano estarían involucrados en esta estrategia en este plan contra las fuerzas armadas venezolanas de cómo participó la dirección nacional de inteligencia de Colombia el gobierno de Colombia prestándole todo el apoyo físico, logístico, territorial de inteligencia para que ellos vinieran a invadir Venezuela además aseguró que no acepta ningún pronunciamiento por parte del gobierno colombiano que haya emitido sobre la supuesta protección de la dictadura venezolana que ejerce sobre los grupos armados que hay en el territorio colombiano y habla de el ELN oído con toda la estructura del sistema de armas de Venezuela mosca a todo el mundo porque ellos quieren dañar sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolanas dijo Nicolás quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por Iván Duque para tratar de saltar la sagrada soberanía nacional venezolana dijo más de 600 casos de intento de compra de soborno de oficiales venezolanos tenemos en el expediente en el archivo entre otros señalamientos Nicolás habló de los 2000 kilómetros de frontera de su país que tiene con Colombia y aseguró que Venezuela actualmente posee un gran sistema de defensa que le permitiría a sus fuerzas militares perfectamente alineadas apuntar en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la república al contrario las armas tienen que estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la república y que hemos hecho desde el primer ejército estas acusaciones se suman a las del 17 de febrero en las cuales el presidente de Colombia habló por ejemplo del estatus temporal de protección para los venezolanos en Estados Unidos y que anunció también el gobierno de Colombia y rechazó que el jefe del estado colombiano insiste en señalar que estos grupos tienen campamentos en territorio venezolano tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana diciendo lo mismo Nicolás Sibanduque se atreve a saltar la soberanía si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano advirtió Maduro un ejercicio escudo bolivariano para probar la capacidad de despliegue y de defensa territorial esta advertencia se la hizo Nicolás a Iván Duque cautizar el sistema de armas venezolano y dice si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano no te metas a lo loco Iván Duque conoce tus límites y respeta a Venezuela expresó Nicolás en la advertencia que le hizo Nicolás Maduro en las últimas horas en las últimas horas se ha conocido una presunta amenaza que le habría realizado Jesús Santris a la periodista Vicky Dávila y a Claudia Gurizati que al medio le pareció una advertencia pero ustedes juzguen la forma en que se mofa el guerrillero a la periodista para que actualice sus archivos en el medio digital semana esto es parte del video presentado en los medios de comunicación la presunta advertencia de Santris a Vicky Dávila aquí te mando para que actualices el archivo de semana tranquila no no me parece que ese tonito de burla no me parece a mi tampoco me parece tu tono pero te soporto seamos tolerantes gracias por soportarme yo no estoy aquí para que usted me soporte yo estoy aquí para hacerle unas preguntas son imágenes de la periodista Vicky Santris en un medio radial antiguo donde ella elaboraba antes de irse a trabajar con Semana sin ser sarcásticos porque si lo invitamos queríamos escucharlo y darle un espacio y yo quería hablar al finalizar el guerrillero le envía en el video un mensaje a Vicky aquí te mando para que actualices el archivo de semana inmediatamente fue puesto en conocimiento de las autoridades en Colombia el general Vargas de la Policía Nacional se refiere a los hechos que han sido noticia por parte del guerrillero Santris quien anteriormente habría también amenazado al presidente de los colombianos Iván Duque que ya existen dos noticias criminal con la Fiscalía General de la Nación y la DG dentro de un proceso investigativo y ahora se conoce de estas advertencias a la periodista Vicky Dávila y a Claudia Gurizat habló el general desde la dirección de la policía que debe conducir a la judicialización y ubicación de este delincuente y otros miembros de su estructura narcotraficada el director de la policía el general Vargas habló de las acciones que emprende la institución para dar con el paradero de Jesús Santris también habló de los seguimientos de la institución en las redes de las estructuras criminales a nivel digital de los 176 perfiles de redes sociales eliminados este año por solicitud de la Policía Nacional 59 corresponden a las disidencias de las FARC habló de lo que será el proceso de investigación ante la denuncia hecha por el medio semana quien esta mañana envió otro mensaje a través de la plataforma tele ya estamos en el proceso para intervenir esta cuenta también habló el general del inicio de las investigaciones a nivel digital de estas denuncias el centro cibernético de la Policía Nacional preservó la evidencia digital incluyendo las URL de los videos el análisis del contenido y la respectiva cadena de custodia el general habló de las medidas del caso por parte de las autoridades gestionar desde la Policía Técnica Científica y Criminalística con los equipos de soporte en las redes sociales la eliminación y bloqueo de estas cuentas pertenecientes a narcotráficos también habló de las instrucciones que se han dado desde la presidencia ante este caso a fin de garantizar la vida e integridad de estas reconocidas periodistas amenazadas por Jesús Sandrich el presidente Iván Duque se pronunció en las últimas horas en torno a este caso y pidió rechazar a Jesús Sandrich hoy debemos todos rechazar categóricamente a esos criminales a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la narcotalia y atención porque en las últimas horas a través de las redes sociales Gustavo Petro quien será próximo candidato presidencial dijo lo siguiente ahí tienen los extremos en la extrema izquierda está Sandrich y el ELN y en la extrema derecha Uribe y se juntan se necesitan son tal para cual sin el uno no puede existir el otro se les puede desextremizar si si el pueblo decide por la democracia y la justicia y por su parte el ex senador Álvaro Uribe dijo lo siguiente quedan nuevamente en evidencia que la tiranía de Venezuela protege a magnicidas con respecto a las amenazas de Jesús Sandrich a las dos periodistas a Vicky Dávila y a Claudia Gurisati amigos los invitamos para que nos acompañe con el like active su suscripción y también comparta este video con sus contactos recuerde activar la campanita roja de notificaciones y dejarnos sus comentarios en el video nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos nuestros seguidores en todo el mundo que nos apoyan y Dios los bendiga y Dios los bendiga